Venite boludo Vamos a ver que tal va esta Dostoyevsky Atacar Puto A si que me ha robado la kill Y aun asi he quedado por encima de ti Para Y voy a ir a por una coca cola Si es lo que me temo Que lo que me temo va a ser Trenes Un fucio aqui esta muy roto eh Pero no tenemos nada para romper metal eh señores Uy Ivana Ivana en serio? El Cermain no me muero Por lo menos es algo sabes Por lo menos para las trampillas ya te las puede abrir perfectamente Habéis probado a lo de Abrir la trampilla y caer al mismo tiempo Te mueres no? No, tu cuando dejas dos Nada mas de Ivana, dos rompen la trampilla Los pones en una esquina Dejas esos dos, abres la trampilla y te caes abajo mientras abres Y te quitas 5 de vida o algo asi Ah bien Si espera que vas a caer al mismo tiempo Ya Pero tambien puede Si, estan en trenes Todos jugarse en la red La caballera salio fuera No es de abrir, a ver, vete por red Sabes lo que te quiere decir Ya, ahora quedo Ya, mero Ya que era arriba eh Valkiria tambien, mero Que guau Ahí va Ahí va Vale, Valkiria hacia donde esta la puta camarita He perdido He perdido mi toque Han hecho un agujero en algun lado eh Cuidado, voy a tener cuidado Siéntanos en el mas Mierda Es que mira Por que sigues apareciendo ahí? Salto por la puta ventana No hay que decirse ahí nunca en la vida Han abierto la ventana esa del lado este Cuidado de aca si han abierto esa ventana Cómo esta arriba? Hay una balca Pero mancho si te dan la cabeza Desde donde? Arriba? No, si es que esta en la escalera pero le dan la cabeza y no me ha contado la bala Donde esta la camara tu? A tu derecha, shori En la esquina de la derecha de Al lado del arbol de navidad El piado Has visto un lazo? Eh? No, ah, sí, vale, ahora lo veo. Está arriba, hay uno arriba. Está en frigorífico. Ah, sí, métele una mierda de esas en el lado izquierdo. No tiene... No, tiene bandit. ¿Y en el de la izquierda? También tiene bandit de la izquierda. Mira eso. Yo entro para arriba, eh. Yo entraría a saco así, tienes 30 segundos. What? What? ¿Ahora qué? No. Aquí. No, 15 segundos. No, 15 segundos. 50 segundos remaining. Vamos a la izquierda. La derecha. Entrada al menos. Entrada al menos. No, 15 segundos. No, están aquí en los dos trenes, tío. ¡No! Casi, tío. Putada. No me esperaba la otra. No. No, estoy desmere. No me falté la misión. Me pegó en la cámara de muerte, que el Rook se ha desnucado hacia atrás. Ya alucina a veces Pues deja de tomar setas Eso ha sido de gratis A mí no me gusta cobrar, ya lo sabes Vaquero, venite Urgente ¿Por qué me he disparado, vaquero? Un dron, de alguna forma Ya, pero me ha disparado a mí, no, el dron Es el nombre de canción romántica Un dron tiene la culpa Dos Hay una Twitch Tiene que reportar esta My brother No me gusta Así es, si no me gusta Bien, bien, no me gusta No te pones ¿Quién no coges la debo? ¿No? ¿Qué? Solo esto no Leave now. You have been spotted by hostiles. Fall back. Ventanas. Bueno, arriba hay del todo yo no lo creo. Arriba del todo hay un tío, como escopeta. Soy yo. Ah, es que no, no, no he alcanzado a ver. ¡Vamos! Inhibido, Dron. Ventana. Sí. Va, entran por arriba. Están arriba ya, me han abierto dos ventanas. Sí, sí. Una es levada. Veo si lo voy a entrar. Han roto la cámara. No sé si entran ahí. ¿A quién han entrado? ¿Dónde estoy yo? ¡Oh, venga tío! El fuze. No, yo lo flipo, tío. Dacaso, cuidado que en la otra sala arriba los tienes, eh. Sí, sí, pero los están esperando. Venga, chaval. ¿Dónde te ha matado? En la ventana. Tienes al fuze ahí arriba también, Dacaso, cuidado. Preventar más acceso al botón de biohazgo. Ha entrado... Un... Un montaña aquí a la... Esta, eh. Vale, sí está aquí el montaña aquí en la esquina. Bueno, que se quede ahí, si quiere. Vale, un momento. ¿De dónde? Arriba. Está tocado. Yo aquí el montaña. Ah, sí, por aquí. ¿Aquí puede ha quedado? Ha entrado, ha entrado. Solo queda el... Lo tienes debajo a tu izquierda. En la esquina, ahí. El de arriba le debería estar. Venga. Toma. Qué buena. Ah, por feo, bro. El de arriba ha sido mi puto punchimboles. Así, tío. Joder, qué rápido se esconde su puto escudo, tío. Ha sido súper, tío. Era esa cobaya, tío. Cabrón de mierda. A ver, van a estar arriba, eh. Coger... Coger gente conforme vayan a estar... Ah, bueno, que es contenedor. Esto ya no sé cómo va. Oh, my God. Sin de modo, it's to the floor. En contenedor pueden estar en cocina. Ah, ahora ya no eres tan diamante en nuestro terreno, eh. Aquí sí que va a venir un fuze. Eh, pueden estar en cocina, en la sala de lectura, o en fumadores. Arro del todo. Yo voto por cocina. Porque en trenes ya van a... No, porque no van a estar. Es muy fácil de defender. Cocina. Cocina. Es que es cocina, claro. Es que es cocina, claro. Es que es cocina en el comedor ahí. Eh, vaquero, porque tu drone mola más que el mío. Porque no es de AliExpress. El mío vale más. Mira el vaquero como rompe las cámaras. A ver, a ver, señores. Algunos tenéis spano aleatorio. Si os hagáis ahí, os van a volver a matar. Darla al 7 y salir del mercado navideño. Un mercado navideño. Bueno, bueno, en el otro donde estáis también. Vale. En el otro te matan también. Desde la... Desde el garaje. Sí. Bueno, desde el garaje, garaje. Y de aquí te salen de cocina también, eh. Un poco más grande tengo tú. Ahí hay uno. Ya, ya, ya. Te he dicho... Te cocinas a salir también. No, no, eso no es cocina. Eso es el comedor. Es cocina. Bueno. Es cocina. Pero la cosa es que... No salía marcado que estaba ahí. No fue... Venga, ¿de dónde? De arriba, ¿no? Sí, la otra. Desde arriba. ¿Arriba no? ¿No? Arriba no ha podido ser. Ha cerrado todo. Está muy guapa. Ha tenido que ir desde la ventana. Ah, no. Ha sido la caballera. Nada. Era de abajo en totes. Wow. Ahora sí que ha sido desde arriba, ¿ves tú? Me han caído. Me han trabado. Camara bien. Está vaquero pegando con el droncito. Sí. Y le estoy dando. Venga, tíralo. ¡Ay! Qué pena. Me he llegado a otro. Me he llegado a otro. Ayudad. Si, ¿no? ¿Y por dónde estaban, vaquero? Pues estaban por principal. Qué mal. Tío, me han espoteado. ¿Dónde está la cámara? Si la de aquí hemos roto. La Valkyria ha dejado cámaras. Me he detectado fuera. ¿Qué? Madre de Dios. Joder, macho. Es que este tío se traga balas. De verdad, te lo juro, eh. El Rook está en la mierda. El Rook está en la mierda. Hay uno ahí. Están en las carnes. Izquierda izquierda. Rook. El Rook tiene que estar fuera también. No sé dónde estaban las carnes, más o menos ahí al fondo. El Rook está al fondo, creo. Está buscando la cámara. Ese tío se ha tragado balas. Se ha metido un cargador entero con la As en el pecho. Estaban detectando encima de ti. Sí, tío. Sí estaba apuntando a la pared de metal, tío. ¿Qué me estás contando? Venga, va, señores. Esta es si me toca pulse. ¿Está la de lectura o la de cocina? Cocina. Más bien va a ser mi amigo Hager. El pulse un poco useless, ¿no? En cocina y... Más difícil de usarlo, veo. Salguitos. Salguitos, salguitos. Hay un error de pavo ahí, eh. Hay un TLR. Creo que no cabe ahí bien, ¿no? Uno. Vale, aquí en carnes necesito una. Hay un twitch, eh. Aquí me falta uno. Aquí en carnes necesito yo una, eh. ¡Vamos! Ah, creo que tardes, sí, eso. Toma, primera. Buena. Muy buena. Me has hecho la del coqui. Pero dale, has hecho un coqui. ¿Dónde la has visto? Había dos en las puertas de cocina. En la principal de fuera y en la de adentro. No, tío. Aquí, en esta, no, en esta. Y hay otra aquí donde estoy yo. Me abren aquí en pastelería. Me van a ver si me abren. ¿Estás tú en el saco? Ahí van aquí debajo. Te lo juraría que el otro también está. Y ya está, no, no, no. Tengo que ir. Tengo que ir. Pero tu tiras en los monstruos. Escuchas, no, no. Te van a dar en pasaría, a mitad. 1-1-4 remaining La mierda Bueno, es que hay un drone detrás Wow, maquero, no es urgente Los hacks Ratic hacks Es Z, yo nunca hackeo, pero parece que sí Z, hermano, es Z Es Z Wow Maquero, venite, urgente Otro guay ya Es que ya pasamos a poner la El acento, intentan poner el acento argentino, ¿sabes? No, han ganado cocina, entonces bueno, ahora ya no sé, lectura estarán Pues pueden estar en lectura o a rebel todo Estarán en lectura, es lo más probable Es lo más fácil de defender En el árbol de la vida En el árbol de la vida Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Capcan está adentro, pero parece que está solo. Muy buenas. ¿Dónde estabas, eh? Pues por principal. Lo vienes justo debajo de mí, ¿sabes? Una minuto por debajo de mí, ah, vale. Yo, yo. Super random porque lo tiré ahí. Eh, eh, el Jagger por arriba del todo, eh. Cuidado, lo es lo parto. ¿Pero dónde? Arriba, ¿dónde? Bueno, está abajo ya, está abajo ya. Es que era una tingla, nos estamos dando. Lo siento, no era mi intención. ¡Uh! Este me ha dado un susto a mí. Joder, macho, es que si voy yo en sigilo y tú vas corriendo... El Jagger está a mí en la mini bandería ahora. ¡Ah! En la repetición no ibas en sigilo, eh. ¿Dónde está? Eh, no sé el trigo ahora. No lo veo. Cuidado que han hecho un agujero por debajo de la puerta, eh. Por los pies. Ah, está aquí en trenes. Sigue en trenes ahí. Me ha roto el gron ya. Eh, por cocina estaba el Rook. La mitad de vida. Ya no hay ganas. Bien. Es que ese sí. Sí, tío. Está aquí en trenes. ¿Hay gente dentro? Sí. Había el chaval que atrás. Nooo. No estaba. No estaba. No estaba en el primer escritorio, tío. Qué mancos. Ahí detrás de la izquierda. Si disparas a la p*** pared lo matas. Detrás del escritorio sí que está a la izquierda. ¿A qué, no? A tu izquierda. A tu izquierda, ahí. Pues sigue entrando porque el Jäger estará por fuera. Tiene controlada dentro de los pouches. Joder, tío. No tiene controlada dentro de los pouches. 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 Muy ok. Sí, pero no estés en playerazo a la izquierda. En s******. No hay cierro del T-Bajo, Cheli ¿Y te has comido trampa? No, 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 no Pues ahí tienes la... No, 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 no Herkovi Dostoyevsky Yeah, yeah, yeah Qué malo está, tío Mira que me ha disparado y todo Pero nada, seguía en la misma posición Y... A ver... Que vamos a defender, mira ha salido Que vamos a defender Sala de lectura, donde estuvieron avisos ahora Sala de lectura Sí Comúnmente también llamado biblioteca Oh árbol de navidad Sorry, vete tú de arriba Joder, así, el más joven de aquí dando órdenes We need to protect the biohazard container Heeeeh It's a... Oh, ay ay, me ha dormido el uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues que pensaba que iba con la frost y tiró una granada de gas Jajaja Dale ¿Qué haces? ¿De dónde ha Twitch muerto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh... Otro drone muerto ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Si permaneces en esta zona, te serán detectados por hostiles ¿Tu local ha sido comprometido? ¿No? 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 el drone? Si. Bueno, gaquero. Al fondo, gaquero. Vale, esta la Twitch. Son dos. Twitch y montaña. Si. 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 No creo que si. Pues si. Justo cuando miré la cámara. Hostia. La ventana. Joder, tío. Bueno perdonademia. Bien, mucho nada. Lo has tirado un poco muy lejos, ¿eh? ¿Han ido todos, creo? Creo que sí. Pero aún así no sale, ¿no? Ya no nos sale que eran. El Platino y Oro, y los demás eran por el estilo. Toma, Platino 3. 35 puntos tú mandado, ¿eh? He mandado 75. Ya ves. Gracias. Gracias.